¿Sabes Scooby? Estoy convencido de que la Playstation E va a ser la puta polla Detectado Pipero, iniciando persecución El T3 va a ser una sacada de nardo continua ¡Anda mira! Es la Caravanes Loser ¡Vamos a jugarnos una al Minecraft! ¡Hostia tú que miedo! ¡No tiene ningún juego exclusivo! Xbox On ¡Es tan tóxico que ciega! ¡Huyamos a Twitter! Tuviste miedo de una caravana que no tiene juegos Pero tiene jalos Entren y echamos unos cifitas 900p Modo Forza On ¡Es pues no más los controles! ¡Han activado la Kinect! ¡Es rapa como la Play! ¡El control no va tan mal! ¡La chocamos como el Drive Club! ¡Un par de cucarachas menos! ¡¿Cómo es que se estropeó la Play?! El calor dinámico a 4K hace que las cucarachas se sientan atraídas Pero por suerte trajeron la consola cuando todavía tenía el año de garantía ¡Pero es que no necesita más de un año! Porque Sony nos cuida y hace las consolas de calidad ¡Sabe que es alguien! ¡Escapa la Xbox! ¡Activando trailers para el E3! Se marcha entre humo como la Play Según el Sony Bio, todos los X-Losers se reúnen en Twitter por la noche Buscando usuarios activos Modo Zascas en Twitter La Xbox Modo Parcha 4K reales ¡Mi Sony Bio! ¡Cómo odia la marca! Si los Sony Bio murieron hace tiempo ¡No hay salida a esto! ¿Podrán nuestros amigos librarse de la Xbox? Lo veremos en el próximo E3